Sí, a mí también me encanta la comida japonesa. Claro, si estuviéramos en Japón, nos ofrecerían un sake, que es esta bebida alcohólica con base de arroz, que al final es de kilómetro cero, porque ha evolucionado juntamente a la gastronomía japonesa. Pero estamos aquí, en España, y a nosotros nos encanta el vino. Y hay muchas opciones para poder maridar el sushi. Lo que necesitará son vinos muy limpios, cristalinos. Y si os gusta el sashimi, está claro que los vinos blancos, de parellada, de charelu, con esa acidez, nos van a ayudar mucho a digerirlo mejor. Los espumosos en la comida asiática nunca pueden faltar. Nos limpian el paladar de salsas como, por ejemplo, como la soja, que son un poco agrias. Hemos hecho un maridaje descontextualizado. Es decir, comida japonesa, comienos de aquí. Pero ya veréis que este matrimonio tiene una armonía perfecta. ¡Gracias!